Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y te doy la bienvenida nuevamente a Ques.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Vamos a hablar sobre qué significa soñar compleitos, contra conocidos y desconocidos de cualquier tipo. Sin más que decir, comencemos con el video. ¿Qué significa soñar compleitos, contra conocidos y desconocidos de cualquier tipo? Soñar compleitos, ya sea por las peleas verbales o físicas, posee varios significados, pues depende de los acontecimientos. Ya que si son pleitos de mujeres, de pareja o con una maestra, entonces cambia un poco la interpretación final del sueño. De igual forma, por lo general, todos hacen referencia a una molestia o una emoción que se relaciona con la ira. Además, dicho sentimiento se genera por algún cambio repentino que es posible que te toque hacer en tu forma de vivir. Por eso es importante poseer todas las características de los sueños, con el fin de saber qué significa de forma exacta cada uno de ellos. Cuando hay en tus sueños un pleito por dinero, entonces significa que te sientes muy preocupado por perturbaciones en tu equilibrio. Es decir, que es posible que te toque cambiar tu manera de vivir por falta de recursos. Siendo así, es esa emoción la que genera que posees este tipo de sueños. Soñar con un pleito de una mujer significa que te sientes un poco molesta por las calumnias que hacen en tu contra, pero dichos comentarios te obligan a cambiar tu forma de ser, de pensar o de vivir, pues es posible que sean palabras perjudiciales para tu entorno. Entonces son esos acontecimientos lo que genera esta preocupación e ira. De otra forma, soñar con pleitos de pareja significa que te sientes eufórico o disgustado, por cambiar un aspecto de tu personalidad, de la cual no quieres. Por supuesto, lo lógico es creer que en la realidad exista una discusión de pareja, pues no es así, ya que una persona consola ocultar el hecho de que está molesto por dicho cambio. Soñar con pleitos contra todo el mundo indica que estás dispuesto a luchar por tus metas, aunque puede que ignores el daño que puedes causar a otras personas. Si estos pleitos se llevan a cabo con una maestra, indica impotencia e incapacidad de interactuar espontáneamente. Finalmente, soñar con pleitos con vecinos refleja rabia por una discusión con alguien cercano a ti. En cambio, si es con un amigo, puede indicar sentimientos de culpa y necesidad de huir a pedir perdón. De esta manera concluimos con el video. Recuerda que puedes visitar nuestra página web, el link te lo dejo en la descripción de este video. Pero antes de irte, déjame un like y un comentario. Un saludo y adiós.